Vamos a hacer una canción en francés, que es Ile Bélemont. Es una charla entre señoras de la época del nacimiento, donde cuentan que su marido es moreno, y que dentro de todo no le pega... Es como rara la letra, ¿sí? Que guapo, que bueno, y que... Bueno, y mientras tanto, la gente se escucha en el vocabulario, en el vocabulario es casi como, 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 también se va a escuchar un vocabulario. No es porque somos terribles. ¡Gracias! No es porque somos tener el vocabulario, no son grandes, pero no es porque sólo... No son grandes. Entonces, cuatro y los cantores será el vocabulario, que�� la letra. No son grandes. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!